Bueno, qué gustazo, Víctor, tenerte aquí en Pase Total, porque fue un año bastante movidito con estas dos agrupaciones que estás teniendo, que estuvieron de gira, que siguen girando también. Comentar un poquito acerca de eso, Víctor. Qué tal, Maripil, un gustazo estar acá, charlar con vos y con toda tu audiencia. La verdad que sí, fue un, y sigue siendo un año intenso, sobre todo con estas dos agrupaciones, las cuales estoy muy contento de venir impulsando, que bueno, una de ellas es Yoayu, que ella es una banda que tiene cerca de 12 o 13 años, si no bien recuerdo. Y el ensamble Palito Miranda, que si bien empezó también en el 2014, como que justamente estuvo un poco relegado debido a otros proyectos que tenía, y sobre todo Yoayu. Pero bueno, lanzamos un disco en vinilo este año, y comenzamos una gira nacional, la primera gira nacional del ensamble, y la primera gira internacional, que ahora iniciamos a principios de noviembre. Ya, estuvieron recorriendo Argentina, ahora vuelven otra vez creo que a Argentina, ¿no? Sí, ahora, los primeros días de Argentina estuvimos en el Festival de Jazz de Córdoba, y en el Festival de Jazz de Buenos Aires, con una recepción increíble. La verdad, es muy emocionante girar con esta agrupación, porque también, más allá de, obviamente, mostrarnos nosotros profesionalmente, y mostrar el proyecto, es casi que, no sé si hay muchos precedentes, al menos, bueno, pero yo creo que sí es el primero, al menos, que es tipo llevar un homenaje a un jazzista paraguayo, a un escenario internacional. Eso no hay precedente, y la verdad es muy emocionante llegar a una ciudad como Córdoba, por ejemplo, donde, justamente, con Tato, que está en el ensamble, y fue bajista de Palito mucho tiempo, comentó que estuvieron en años anteriores con Palito en la ciudad, y llegar a la ciudad, y hablar con músicos locales, y decirte, nosotros le conocimos a Palito cuando vino acá, tocamos con él, y, 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 bueno, eso es fantástico, y la recepción, tocar en estos teatros emblemáticos de estas ciudades, es, a sala llena, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, fue increíble, en Buenos Aires, estuvimos en la oficina del arte, en el, en Córdoba, en Teatro Comedia, que es un teatro que se quemó, y ahora lo, 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 lo remodelaron todo, con un, con un, con un, modernismo increíble, y en Buenos Aires, bueno, como te dije, estuvimos a sala llena en la, en el auditorio de la oficina del arte, que es el auditorio más grande de ese centro cultural, hermoso, sala llena, hermoso, una producción increíble, y el domingo hicimos una masterclass ahí también, con una muy buena receptividad, la gente que justamente nos agradecía que, bueno, primero que nada, nos conocen mucho de nuestra escena, ahora les llevamos también un poco lo que es jazz paraguayo, se conoce un poco más, la gente un poco también, se interiorizamos un poco más, y es también una forma de exportar nuestra música y que la gente vaya conociendo un poco más sobre nuestra escena. Bueno, y con el ensamble también están girando a nivel nacional, Víctor. Sí, iniciamos una gira nacional, por, ya estuvimos en la ciudad de Encarnación, Villarrica, tuvimos una fecha fallida, o sea, cancelada en Polonia Follendam por el temporal, eso lo tenemos que agarrar, ahora, lo más vale que finales de noviembre o comienzo de diciembre, hicimos fechas también acá en Asunción, hicimos una fecha en el Teatro de las Américas, con un repertorio homenajeando a Remigio Pereira, hicimos una fecha en el auditorio del Instituto Cultural Paraguay Alemán y ahora el 30 de noviembre vamos a estar en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional y ya casi como es una previa a nuestras últimas fechas que tenemos en Ciudad del Este, el 13 de diciembre y luego ahí el 14 ya empezamos nuestra gira, o sea, cerramos, vamos cerrando la gira internacional que termina en Brasil en ciudades de Porto Alegre Florianópolis y el Festival de Jazz de Curitiba, Brasil Muchísimo recorrido entonces con el ensamble y también me imagino que llevando ese vinilo que lanzaron a principios de este año. Totalmente, de hecho en Buenos Aires llevamos el vinilo, hubo gente que compró y ahora me pidió y estoy mandando por músicos que van a Buenos Aires ahora un lote de 10 copias que se van a vender como que en el jazz luego también la gente y la audiencia y sobre todo en Europa va más por el interés justamente de conocer no de ir a un a un artista específico porque se le conoce, sino con todo lo contrario se va por la experiencia misma de conocer y bueno y la experiencia que tuvimos en el Jazz Club de Málaga que queremos nosotros de vuelta volver el año que viene estamos ya trabajando para hacer una gira más extensa y grabar un disco en vivo en este Jazz Club de Málaga que estuvimos porque la experiencia fue increíble así que estamos muy emocionados también por eso ¿Encontraban gente de Paraguay también entre el público o era más digamos ese público gente de allá digamos de Europa? Bueno esa es la otra que tenemos y sobre todo dentro del ambiente que nos manejamos que el público principalmente que va es un público local o digamos internacional pero sí en Málaga nos encontramos con gente con gente del consulado ahí nos dijeron que hay 15 mil paraguayos solo en Málaga en Barcelona hubo también muchísimos paraguayos hay una colectividad de estudiantes muy importante allá ahora de música y de arte en Portugal también me llamó la atención fuimos a un Cascai a un Jazz Club y ahí escuché a alguien estaban hablando ahí en una mesa por ahí una señora y le dije ¿Cómo vinieron? ¿Cómo se enteraron? y la embajada tuvimos un apoyo de la embajada y la embajada invitó a todos los conciudadanos de las ciudades y bueno eso ayudó también a que vayan qué bueno qué bueno Víctor ¿y cómo sentís vos la receptividad del Jazz Paraguayo con todas estas giras y también un poco ¿qué sentís que le distingue al Jazz Paraguayo del Jazz que se está produciendo en otros países de la región? Primero que nada un territorio desconocido para la mayoría el primer comentario que se tiene es que no se tiene mucha noción al respecto de la música en general luego para empezar y luego tocar otra vez en estos lugares que son más con audiencia más específica dentro del Jazz tocar es fabuloso en Buenos Aires por ejemplo con el ensamble tuvimos una masterclass y la gente no agradecía no sabían de Palito Miranda y agradecían que llevemos su música que ahora ya conocen preguntan cómo es la escena acá y bueno se asombra también de la calidad de la música que se presenta y por ende una curiosidad de cómo hay tan buena calidad en un país no tan conocido a nivel cultural de manera internacional entonces siempre están muy curiosas muy curiosas la gente y se va con una receptividad como de ojalá vuelvan pronto eso que es lo mejor que nos da también a nosotros de vuelta un impulso como para seguir trabajando de manera internacional por sobre todo yo sé que la batería luego te viene a vos en tu caso de herencia familiar pero en algún momento te interesó también incursionar en otro instrumento Victor sí bueno como baterista siempre digo los bajistas son como los partners de todo buen baterista o sea sí pero también el piano mucho tiempo me llamó la atención pero siempre estuve ahí tiempo entre el bajo el bajo principalmente que ojalá siempre digo voy a ponerme a estudiar el bajo y por falta de tiempo no lo hago pero una materia pendiente en algún momento me da el gusto siempre digo justamente en la masterclass quedábamos con el ensamble que Palito y Lobito tienen este este punto en común de que en 1996 ambos lanzaron dos discos que para mí son cabeceras dentro de lo que es la escena del jazz paraguayo y la música instrumental paraguayo Palito lanzó su disco Polka Blues que como que marcó también esa es su visión de Palito de un poco de mezclar lo que es el jazz con los ritmos y las melodías nacionales y Lobito lanzó Juego de Niño que es un disco un discazo que lo que tuvo también es que rompió esa barrera a partir de de ese disco y sus composiciones no solamente no solamente no solamente músicos de jazz interpretaban su música sino también voy a pianistas clásicos incorporan temas de 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 ese disco dentro del repertorio de música clásica por así decirlo nacional ahora